A mi hermano, quinto guerra, como lo aclama Cartagena, Rangel Hay, Oscar Arellanes y Genaro Pérez. A mi cuando me hablan de arrego yo nunca pierdo, por eso es que soy precavido con lo que hago. Mi novia se quiso lucir con este negro, no sabiendo que yo siempre he sido afortunado. Yo tuve que acudir al juez del pueblo, a ver por qué razón me había citado. Las pruebas en mi contra no surgieron, y de esa acusación me exoneraron. Señorita le dé el juez, el fallo está dado, como lo hizo de malo fe, logré condenarla. Pague por besos, besitos, por lo que usted recibió, los detalles regalitos se nos cobran atención. Pague por besos, besitos, por lo que usted tenga. Si no tiene pa' pagar notación, denle un beso y una noche, mi amor. Denle un viaje en un crucero, que le recibe los dos que tengan. Como usted no tiene dinero, él la recibe como te venga. Si no tiene pa' pagar notación, que me pague con monedas de amor. Vintamina, y mi compadre Chucho Chacón, el hombre del galao, para Caigo. Sergio Suárez Nieves, Emanuel Orozco, y el compadre Alfred Sánchez, en el Zulia. José Rafael Hernández, barrafero. Leibis Martínez, Encho Rodríguez, Ipe Moreno, y John Sánchez, Peñaranda. Yo siempre he vivido mi vida de acuerdo al caso. No pongo en la mano de Dios porque me hace ver. Por eso es que siempre me pijo para dar un paso. Pero uno no sabe en la tapa que va a caer. Yo como estaba ciego y bien tragado. Firmé una lenta y caja y me endeudé. Le serví de fiador para un penthouse. Y como estoy embargado, ya no me ve. De buena manera, mi hombre, con perendejes. La sentencia que dice el juez. Me llamo Cuyenque. Pa' que por ver su besito, por lo que usted recibió. Los detalles regalitos, se nos doblan la atención. Y usted pague cada que tenga, que reciba lo que usted tenga. Si no tiene pa' pagar la atención, denle un beso y una noche de amor. Dele un viaje en un crucero, que le recibe lo que usted tenga. Como usted no tiene dinero, él la recibe como usted tenga. Si no tiene pa' pagar la atención, denle un beso y una noche de amor. A los sobrinos, Víctor Fabio y Dulce María. Los hijos de Norro Petit. Para Daniela y Michel Abomor. Las amigas de Jorgito García. La 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 amigas de Jorgito García. Gracias por ver el video.